Estamos en la avenida Don Bosco y Pasaje Caplato, merenderos niños con futuro, en donde a diario se le brinda una taza de leche a los chicos y se le brinda la comida también en forma de vianda, siempre por el faltante de espacio público. Y hoy estamos haciéndole entrega de los útiles a los chicos escolares para que puedan arrancar el año lectivo. ¿Y cómo han recolectado los útiles? ¿Mucha gente se acercó a colaborar? Sí, gracias a Dios pudimos agradecer a la gente que se pudieron acercar. ¿Cuántos chicos vienen al merendero diariamente? Los chicos que tengo en el merendero son entre 35 y 40 chicos, a veces en invierno aumenta un poquito más. Yo se los doy en forma de vianda, viene un solo representante por familia y a veces vienen los chicos también a retirar una botella, si es leche o una comida en un tupper. ¿Y hoy agradecidos también por estos útiles? Sí, se puede reflejar en las caras de los chicos que están muy contentos y venían semanas atrás ya preguntando y consultando cuándo iba a ser la entrega de útiles. Escolar es muy ansioso, los chicos. ¿En qué horario dan la merienda? La merienda se da 18 y 30. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!